La Constitución establece que el agua es un recurso de la nación. Sin embargo, intereses privados se la apropian, venden y manejan a su voluntad, mientras el Estado no pone ninguna traba. El sistema de concesiones de agua se creó en 1992. Desde entonces, los problemas en el sistema de agua y concesiones nunca se han atendido. Se entregaron más y más títulos, implicando mayor extracción del recurso y corrupción. La captura corporativa hídrica, es decir, una corrupción entre el Estado y las empresas nacionales y transnacionales. En la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua, aparecen personas y empresas que tienen concesiones para utilizar aguas nacionales. Destacan mineras, embotelladoras de refrescos y agua, acereras, cerveceras, grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas e inmobiliarias, entre otras. El mapa de la expropiación de agua en México muestra que aquellos con capacidad económica exprimen un sistema diseñado para el acaparamiento de ríos y pozos en unas cuantas manos. El agua es de los pueblos, no es del alemán, ni es del francés, ni es de los estadounidenses. Es de los pueblos unidos. En la ley de aguas nacionales no se menciona la venta de concesiones. Sin embargo, en la realidad es una práctica común. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad revaluó que en el mercado negro cada concesión cuesta entre 2 y 3 millones de pesos. En Chihuahua, como en otros estados, la falsificación de documentos es una actividad recurrente. La transmisión del derecho adquirido sobre el agua ha implicado, primero, más allá de un mercado negro, una enorme concentración del agua en intereses económicos. En el anterior sexenio se registraron 4.300 concesiones en el estado de Chihuahua, de las cuales 482 fueron entregadas en área con veda, es decir, donde no estaba permitido extraer agua. Significa que 12% de las concesiones fueron irregulares, incrementando el tráfico de documentos falsos. Un sujeto identificado como Marco Antonio N. se hacía pasar por funcionario de la Conagua para vender concesiones apócrifas. Fue aprendido. El agua es un derecho humano, fundamental, porque con ella no debemos lucrar, porque sin ella morimos. Al gobierno parece no importar. Leonardo Ferreira, Meganoticias.